En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Fidel Calderón Torreblanca, líder parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, lamentó que Fausto Vallejo no tenga a nadie en el Congreso que lo respalde para que acuda al recinto después de que se analice su informe de gobierno. Que el gobernador tenía intención de venir al Congreso para escuchar a todos los partidos políticos aquí registrados, o ni siquiera los diputados de su propio partido, como hemos visto en otras ocasiones, respaldan lo que el gobernador plantea. En cuanto al tema del recurso de 45 mil millones de pesos que llegará de la Federación, Calderón Torreblanca afirmó que como cantidad extraordinaria solo está la suma de 4 mil 700 millones de pesos. Ya hicimos un análisis y el recurso público que el presidente de la República aporta a Michoacán en esta situación de crisis, el cual desde luego agradecemos y reconocemos su esfuerzo, es por la cantidad de 4 mil 700 millones de pesos. El perredista dijo que en sus visitas, los funcionarios federales solo vienen a repetir muchas cosas ya autorizadas. A repetir muchas cosas que ya están previamente autorizadas y presupuestadas. Respecto al tema de la reforma educativa, agregó, en dado caso de llegar a legislar sobre estos temas en el Congreso, aseguró deberán tener toda la capacidad de escuchar a todas las partes involucradas. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.